Bienvenidos a nuestro primer programa donde estamos imponiendo un viaje y esperemos que usted forme parte de él, esperemos crecer juntos y permanecer en sus pantallas por mucho tiempo Para nosotros será un gusto que nos acompañe los martes a las 6 en punto y con repetición los sábados a las 6 y 30 Esperamos aprender y conocer junto a cada uno de ustedes Queremos ser una grata compañía junto con su familia para que disfrutemos de este nuevo programa sin límites Y para empezar le presentamos lo que hemos preparado para ustedes La Escuela de Música prepara su concierto de medio periodo Consejos de cómo elegir sus lentes de sol Estuvimos en el tercer aniversario de la Escuela de Baile Son Latino Muchos giraron el mundo y la pasaron bien con Percance y Los Hombres G La Escuela de Música de Pérez Celedón se encuentra preparando dos super conciertos que usted no se puede perder El próximo mes de julio por supuesto y dejemos que Don Wilber nos cuente sobre estos detalles La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón alista su concierto de medio periodo Los jóvenes desde meses se preparan para dar un gran espectáculo para todas las edades Wilber Vargas, director de la escuela, nos atendió y nos comenta sobre este evento Fíjese que es una preparación bastante compleja Muy continua Porque cada obra igualmente es complejísima Tanto de las obras que son para niños muy pequeños Digamos de 6 a los 11 años Como para obras ya un poco más de orquesta como la que tenemos al fondo Uno el viernes primero de julio que va a ser muy popular Y otro concierto va a ser el sábado 2 de julio, el siguiente día, diferente Con también orquestas y bandas Los conciertos serán en el complejo cultural Y usted puede adquirir las entradas al costado sur de la municipalidad En la Escuela de Música o bien en el complejo cultural Las entradas tienen un costo de 3 mil colones Usted podrá disfrutar y a la vez ayudar a la institución También asistiendo al concierto Ayudan a la Escuela de Música Sinfónica Ayudan al crecimiento de los niños y niñas de este cantón en el plano cultural Cabe mencionar la importancia de esta escuela en nuestro cantón Ya que jóvenes de toda clase social y edad participan de la misma La escuela se hizo pensando en toda la población Desde el hijo del zapatero que tiene ganas y tiene aptitud También que esté aquí igual que el hijo del ingeniero o el doctor Les aseguro que va a estar bellísimo Desde todo punto de vista Concierto que está hecho para niños y para grandes De 1 a 100 años realmente Se contará con la participación de más de 200 músicos En las diferentes categorías Como la banda sinfónica, la Big Bang, la orquesta elemental, el coro sudiantil y otros Se realizará en ambas fechas espectaculares conciertos Con obras de grandes compositores de la música clásica y contemporánea Así que apunte estas dos fechas en su agenda y participe Serán dos grandes conciertos para disfrutar en familia